Bueno y por segunda ocasión en este año la loto se queda en esta provincia, en esta oportunidad la nueva millonaria es Ramona Romano Iris que mostró ser portadora del ticket ganador de 85 millones de pesos acumulados en la referida lotería este miércoles. La jugadora es identificada como una maestra de orientación en el Liceo Miguel Ángel García Viloria en el municipio y se convierte en la millonaria 305 de la Lotería Electrónica Internacional Leitza. Se recuerda que el pasado mes de octubre el millonario número 304 fue el joven electromecánico José Euclides Félix quien ganó la loto infantino con un acumulado de 145 millones de pesos.